Desde el lunes 10 de julio se desconoce el lugar donde podría estar Laura Camila Urán Castrillón de 18 años, quien tiene 7 meses de gestación y su hijo de año y medio, Jerónimo Urán. Laura fue vista por última vez en La Ceja, municipio donde reside junto a su pareja. Reforzarán seguridad en el retiro tras casos de hurto. Este miércoles 12 de julio el gobernador de Antioquia, Luis Pérez, protocolizó la firma de 30 subcontratos de formalización minera que permitirá el avance en el proceso de la erradicación de la extradición ilícita de minerales en Antioquia. El oriente cuenta con nuevos líderes de paz, sector empresarial comprometido con el crecimiento verde de la región. El próximo 2 de agosto en Bogotá será la selección de la canción que se convertirá en el himno oficial de la visita apostólica del Papa Francisco al país. Avanzan planes de provincia turística en el oriente. Capturan en Río Negro a ciudadana mexicana solicitada por la Interpol. Fiestas del toldo en La Ceja irán del 4 al 21 de agosto.